Bueno, como funcionario profesional del Ministerio de Minería y Metalurgia, con vasta experiencia en minería, debo mencionar que desempeñé cargo público como técnico en una ocasión, entre el 2008 al 2011. Mi nombramiento nunca estuvo motivado por la descripción política al MAS, porque nunca fui militante. En ese sentido, al ser señalado como masista, la respondí erradamente con ironía, hecho que no siempre es bien comprendida y frecuentemente es tomada literalmente. Por tanto, debo pedir disculpas por las expresiones vertidas, ya que ello me pinta bajo una luz de racismo que no siempre expresa lo que soy. Debería haberme expresado de una manera más formal que no hubiera motivado a interpretaciones equivocadas.